...de mostrar este carisma y este folclor en el que siempre predomina la música, el arte, principalmente la identidad. Los lunas quichuas a las arcas son originarios de un pueblo denominado primagunas, diplomáticos, ancestrales y milenarios. Nos venimos compartiendo las tradiciones ancestrales de la sagrada construcción antigua. Un pensamiento ideológico y filosófico que estuvo precesedor antes que los ríos y los romanos ya existieran bautismo. Herencia abismal de todas las culturas y los pueblos originarios amazónicos y andinos. Los alasacas de Cucuragua no somos una excepción. Venimos a unirnos y apoyar en este maravilloso vitrina mundial e internacional de nuestros departamentos, provincias, culturas, cantones y prefecturas. Agradecer infinitamente la presencia de los ecuatorianos, del público de todo el mundo, madrileños, españoles, europeos. Todos los latinoamericanos unidos este día. Un fuerte aplauso, vamos a quitar por favor que viva en Ecuador. ¡Que viva! ¡Que viva! Buenas tardes amigos. Buenas tardes amigos. Buenas tardes amigos. ¿Y si es de noche como diríamos? ¡Así! 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 Significa buenas tardes esposo. Y si alguien nos hace un favor, no es la amabilidad característica de los ecuatorianos, de los cumulagüenses, entonces le responderemos siempre diciendo, yupachani. Y es un gran que significa esto, pues significa muchas gracias, muy agradecido. Así, repetimos, yupachani, 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 yukachani, yuskani. Y siempre diría, diríamos alipuncha. Alipuncha. Alipuncha, huakikuna, le dicen. Alipuncha, o. Bueno, queridos hermanos, así que por favor, vamos a decir bendiciones y que viva el Ecuador en Chisma, muy facilito, ¿eh? Decimos, cuyaya, cuyaya, Ecuador, y Altamanta. Cuyaya, cuyaya, Ecuador, y Altamanta. Una vez más. Cuyaya, cuyaya, Ecuador, y Altamanta. Fuertes los aplausos para la comitiva del Consejo Provincial. El Tungulagua a Altamanta. Dice profeta de la provincia y al director general de la provincia del turismo. Unos genios que venidos cruzamos del otro lado del saco para ofrecernos un pedacito de Tungulagua a todos los ecuatorianos inmigrantes. Amamos los ecuatorianos más. Amamos los ecuatorianos más al Ecuador. Los que estamos fuera o los que están dentro. ¿Qué dicen los que están dentro? Diríamos sí o no. ¿Cómo se dice sí o no en Chisma? Decir sí. Es muy simple. Decimos, ¡Ari! ¡Ari! Entonces, los inmigrantes ecuatorianos que estamos aquí en Tungul, amamos al Ecuador. ¡Ari! Amamos al Ecuador. ¡Ari! Y al que no ama tendría que decir, ¡Mana! Es decir, ¡No! Así que, ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva el Tungulagua! ¡Gracias por todo! ¡Y un más chave, mi querido Amaro! ¡No, no, no, no!